Una ola de calor se prevé para el país, incluyendo el departamento de Cerro Largo. Habrá máximas de 37 grados, pero la sensación térmica será aún mayor. Meteorología emitió un aviso por una ola de calor que estará vigente hasta por lo menos el martes 29 de enero. El Instituto Uruguayo de Meteorología, INUMET, emitió esta advertencia por ola de calor que comenzó el día domingo y estará vigente hasta por lo menos el martes 29 de enero. INUMET informa que en las próximas horas persiste sobre todo el territorio nacional una masa de aire calurosa, húmeda e inestable, lo que favorecerá el incremento de las temperaturas extremas, con mínimas que oscilan entre los 21-25 grados y las máximas entre 33 y 37 grados. Se espera que las sensaciones térmicas sean superiores. INUMET destaca que en zonas de lluvias y tormentas las temperaturas podrán descender de forma temporaria. Las zonas afectadas son varios departamentos. Hablamos de Artigas, Canelones, Colonia, Durazno, Flores, Florida, La Valleja, Maldonado, Paisandú, Río Negro, Rivera, Rocha, Salto, San José, Soriano, Tacuarembó, 33. Y en el caso de Cerro Largo es en todo el departamento, ya que en otros departamentos de nuestro país es en algunas de las zonas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!